Amigos, cerveza, Ska! Ska, 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 Ska! Hey carnal, te invito a mi fiesta Vamos a beber mucha cerveza Con Ska fiel vamos a gozar Que esta vida se hizo pa' bailar Amigos, cerveza, Ska! Esta noche no paro de bailar En las bocinas suena Ska-Talights Siempre firme, aquí tienes un hermano ¡Y que viva el Ska mexicano! Amigos, cerveza, Ska! Amigos, cerveza y Ska! Amigos, cerveza y Ska! Amigos, cerveza y Ska! Amigos, cerveza y Ska! Amigos, cerveza puro pinche Ska! Pobre de ti si no te subes a mi coche Y a todo volumen sol de medianoche Mueve todo el cuerpo que esto es ska Y con amargo adiós vamos a reventar Amigos cerveza y ska Y aquí suena Monkey Man Suenan los especial Suena el inspector Skafians siempre suena